Cerca de 224 mil artefactos explosivos han sido neutralizados por el ejército en todo el territorio nacional. El teniente coronel Rodrigo Cepeda, jefe del Centro Nacional de Minas y Artefactos Explosivos del ejército, hace un balance sobre su labor frente a la problemática de estos artefactos. Hemos logrado neutralizar desde 2010 hasta la fecha más de 120 mil artefactos explosivos. Hemos logrado despejar aproximadamente más de 2 millones 500 mil metros cuadrados y la destrucción de 4.613 artefactos. Hemos logrado salvaguardar o evitar más de 1 millón 800 mil pérdidas de vidas humanas, que eso equivale a la población actual de la ciudad de Cali. Igualmente, en aras de firmar el proceso de paz, el ejército nacional tiene un plan para llevar a cabo el desminado del país. Una vez se llegan al acuerdo de paz, pues vamos a crecer en una capacidad de desminado humanitario colocando 10 mil hombres con dos brigadas de desminado para atender las necesidades a lo largo y ancho del país y con ellos poder abarcar muchos más municipios. El ejército reitera su compromiso con las víctimas antipersona, cumpliendo a cabalidad las labores de desminado y defendiendo la integridad territorial.